Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. Lo dice Jesús en el Evangelio de hoy, que está tomado de San Juan. Dijo Jesús a Nicodemo, Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente, detesta la luz. Y no se acerca la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad, se acerca la luz, para que se vea que sus obras están hechas, según Dios. La afirmación central del Evangelio de hoy, es que Dios nos ama como un Padre. Por eso ha enviado a su Hijo, a compartir nuestra vida y a darnos a conocer su amor a todos. Pues Jesús no ha venido para juzgar y condenar, sino para traer salvación. El que cree en él, no será juzgado, y mucho menos condenado. Dios ha puesto todo de su parte, para que nosotros vivamos como hijos suyos. Pero nos ha creado libres, y respeta nuestra libertad. Ahora eres tú quien tienes que decidir y poner un precio a tu vida. Ahora, Jesucristo es la luz, pero tú puedes elegir las tinieblas. Tu presente y tu futuro dependen de ti. Muchos ponen el pretexto de que nadie ha regresado del otro lado de la muerte, pero se equivocan, porque Jesucristo ha regresado, ha resucitado. En el fondo de su corazón, tiene el miedo a la luz, porque sus actitudes y su vida no son tan honestas como presumen. Por eso tiene el miedo a Jesucristo, la luz. No sea que desenmascare su conducta, su falta de amor. Todo el que ama de veras y practica la justicia, vive ya en la luz. Y no tiene miedo a Dios. No teme acercarse a Jesucristo, porque sus obras están de acuerdo con Dios. Son verdaderas. Como nos enseña Jesús, viven en la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque aman. Te espero mañana en Dios Existe V.